Para nosotros Expo Agro es una muy buena oportunidad para intercambiar ideas con los agricultores, con nuestros distribuidores y de alguna manera ver qué necesidades tienen y de qué manera después las podemos satisfacer, así que realmente es un buen momento. Y siempre el productor lo que busca es Rinde, así que de eso se trata y eso es lo que tratamos de mostrarle en esta exposición. Este año, aparte de las variedades e híbridos, estamos presentando algunas tecnologías que acompañan a la genética, es el caso de Cumax, que es una tecnología, una semilla lista para usar, que combina el uso de insecticidas, fungicidas e inoculantes para ciertas variedades que son las más top en rendimiento de nuestro porfolio de productos, sumado a una calidad de germinación y vigor superior, con lo cual arma un paquete realmente interesante, vemos mucho interés en los agricultores, de algo que esté listo para usar, simplifica logística, tiempo, plata, así que muy entusiasmados con esa tecnología, que inclusive al fin de este año vamos a estar también, de alguna manera, hablando del potencial de Rinde o del agregado de Rinde que genera esta tecnología. Nosotros estamos abarcando toda Argentina, NOE y NEA lo tenemos en nuestras prioridades. Hay una tecnología muy interesante que es las hojas BTRR, que para NOE y NEA va a tener mucho valor porque hay más presión de insectos. Esa tecnología esperamos poder lanzarla en el año 2013-2014. Dependemos del marco legal y ahí llamamos un poco la reflexión a los agricultores en cuanto que acompañan a las tecnologías comprando y pagando las tecnologías porque es una especie de reaseguro para ellos para que les siga fluyendo nuevas técnicas o nuevas tecnologías que les permitan matar los rindes. Y en especial para NOE y NEA yo creo que ese en un par de años va a ser una tecnología revolucionaria que le va a agregar mucho valor al agricultor. Gracias. 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 Gracias.